Luego de que esta mañana se tuviera planeada una concentración de sindicalizados de la D36 en las inmediaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, la cual no se llevó a cabo por la toma que realizaron integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el líder de los administrativos, Juan Manuel Macedo Negrete, calificó dicho acto como perverso, resaltando que no comulgan con las acciones del ala radical de tomar vialidades y realizar bloqueos. Yo creo que en este momento me atrevo a pensar, y ojalá que no sea así, que es pervertido lo que hicieron el día de hoy. Es perverso. Genera suspicacias que esta gente se meta sabiendo la fricción que hay en el ámbito sindical, sabiendo que no comulgamos con las acciones que en un momento dado realizan compañeros que defienden una causa, la respetamos, pero no comulgamos. Defendemos el derecho, pero hay mecanismos de defensa. Defendemos a los compañeros que injustamente han sancionado, les han fincado alguna responsabilidad, los han dejado sin salario, por ubicación, por esto que lo otro, pero nosotros no somos parte de cerrar una calle, de bloquear un crucero, de estar en las vías, no porque no lo podamos ni lo debamos hacer. El líder de la D36 lanzó un llamado a los cientistas para dimensionar los costos de realizar actos de bloqueo, además de resaltar que los gobiernos, tanto estatal como federal, buscan la división entre el gremio educativo, situación que complica la problemática por las que atraviesan los sindicatos, una de ellas, la violación a los derechos laborales. Hay que prepararse para saber qué costos tiene todo esto, pero lo preocupante compañeros de todo esto es que el gobierno estatal, el gobierno federal y la Secretaría de Educación aprovechan siempre aquella máxima de Maquiavelo, divide y vencerás. Evidentemente, entre más divididos estemos, más fácil vamos a ser sujetos a una serie de violaciones de nuestros derechos, a una serie de efectos que se vienen dando y que lamentablemente los compañeros que evidentemente, con mucho respeto les digo, no conocen muchas cosas de derecho, de derecho laboral, de derechos sindicales, de muchas cosas, caen en la trampa de gente que va y les vende ideas diferentes. Con las imágenes de Josué Vidales, Carla Martínez, Notí 13.